Sobre el tema del hincha de Barcelona, que fue en este caso aprendido el último fin de semana también. Sí, mire, en eso está en un proceso investigativo en la Fiscalía. El juez que determinó y ratificó la detención preventiva dio 30 días de investigación. Una vez que pase estos 30 días y una vez que se acopie todos los presupuestos, pues tendrá que ir a la otra instancia dependiendo del dictamen fiscal. El dictamen fiscal obviamente es lo que diga, obviamente también es lo que la ley pueda sancionar. Claro, justamente recuerden que a él se le encontró en una mochila con un arma calibre 38. Eso es o está tipificado como tenencia ilegal de armas. ¿Cómo erradicar este tipo de actos para que obviamente en los estadios no vuelvan a ocurrir, los hinchas vayan con tranquilidad también a los mismos? No, mire, a mí lo que me está preocupando y a la federación es la actitud que en este momento existe entre ciertas barras y una pelea, podríamos decir, intestina, entre ellos por la captación del liderazgo. Y esto es una de las cosas que nos preocupa porque ya no es la pelea contra la otra barra del equipo contrario, del que va a jugar, sino ya es entre ellos mismos. Entonces ya no está en el asunto, digamos, deportivo, sino más bien ya es un asunto interno de las barras. ¿Y la federación cómo va a actuar al respecto? Mire, tenemos el marco legal que es el Código Orgánico Integral Penal, eso está tipificado ahí. Hay que tomarle como una parte de una situación particular de dos individuos que se están agrediendo y dos individuos que pueden producirse lesiones y tendrá que ir al campo de las lesiones. Gracias. 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 Gracias.